Sabes de perder, no quedar ileso por amor Sabes de morir, a cada momento, por amor, por mi amor Y hoy que te veo puedo entender Que eres mejor que la vida dio Sabes de correr, en la noche oscura, por mi amor Sabes de esperarme a mi, dentro del olvido, por amor Por mi amor Y hoy que te veo puedo entender Que eres mejor que la vida dio Escucho una canción que viene a mí Y una infinita voz Y hoy que te veo puedo entender Que eres mejor que la vida dio Y hoy que te veo puedo entender Que eres mejor que la vida dio Y hoy que la vida dio Y hoy que te veo puedo entender Que eres mejor que este mundo dio Y hoy que te veo puedo entender Que eres mejor que la vida dio Y hoy que te veo puedo entender